El irrespeto a una señal de alto fue la causa de este accidente de tránsito, en el que este microbus, placa 1367-2, que brinda servicios especiales, terminó volcado tras colisionar contra este vehículo Hyundai Accent, placa BPR 329. Producto del impacto, cuatro pacientes fueron trasladados al centro médico. Atendemos en el lugar una colisión de dos vehículos, uno de ellos liviano, una microbus, dentro de la microbus tenemos tres personas atrapadas, es necesario usar equipo hidráulico para poder rescatarlas. Tenemos dos pacientes en condición delicada y dos pacientes en condición amarilla. El accidente se dio a eso de las 4 con 5 minutos de la mañana en el sector de Santo Domingo de Heredia, 200 metros al norte de McDonald's. Los oficiales de tránsito insisten en el llamado de no exceder la velocidad, respetar la señalización y ser prudentes a la hora de viajar frente al volante.